Ha escuchado usted hablar de la cámara hiperbárica, de los beneficios que produce para su salud. Vamos a hablar en nuestro programa de cámara hiperbárica y para eso fuimos. Clínica La Parva, cámara hiperbárica, mire lo que pasó. Y una de las invitaciones que le hicimos en el programa es que usted pudiera conocer más lo que son las cámaras hiperbáricas. Estoy junto a Carolina de Clínica La Parva, que inició lo que nos va a acompañar hoy día para entender un poquito. Gracias Carolina por esta entrevista. Hola doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Carolina, una de las preguntas es, ¿qué son las cámaras hiperbáricas? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función de una cámara hiperbárica? Bueno, las cámaras hiperbáricas básicamente es para tener mayor disposición o disponibilidad de oxígeno a nivel de tejido o en sangre. Y es en el fondo para poder mejorar todo lo que es la recuperación de los tejidos, sobre todo en esta área de la Clínica La Parva, para lo que es posquirúrgico. Básicamente eso, a mayor cantidad de disposición o disponibilidad de oxígeno, tenemos mejor recuperación de todas las heridas posquirúrgicas que nos puedan, obviamente, que tenemos siempre después de una cirugía plástica, auténtica, exacto. Ahora, entendemos, ¿no es cierto?, que en el aire, que respiramos, hay una cierta concentración de oxígeno. Lo que estamos diciendo es que en esta cámara hiperbárica, ¿no es cierto?, la concentración es muchísimo mayor, es más concentrada dentro de estas cámaras que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Exacto. O sea, la idea en el fondo es que, como ustedes ven acá, tenemos una cámara hiperbárica que uno ingresa al paciente de esta forma y luego la cámara presuriza a 30 kilopascales para que la concentración de oxígeno entre a cierta cantidad de presión y la disponibilidad sea de forma efectiva al torrente sanguíneo. Eso es básicamente una presurización similar a las cabinas de los aviones y para que el oxígeno entre como, un poco didácticamente, como entra el gas a las bebidas. O sea, tiene que entrar a cierta presión y tiene mejor disponibilidad en tejido y en sangre y, por ende, mejor recuperación. Claro. Aporto más oxígeno, ¿no es cierto?, que es un elemento vital para la recuperación de los tejidos. Oxígeno más, todos los tejidos. Oxígenas, por ende, tiene un efecto anti-age sumamente importante en muchos de estos tratamientos que se hacen en base a oxígeno-terapia, si lo ven en el área de medicina estética. Y esto es mucho mejor porque es completo, trabaja a nivel de organismo y, por ende, directamente a nivel de torrente sanguíneo. Carolina, el sonido que tenemos de fondo, para que tú le puedas explicar un poquito a nuestros televidentes. Bueno, el sonido de fondo, estamos en este momento con una cámara real y que estamos viendo ahora que la cámara presurizó a 30 kilopascales, que es lo ideal para que, en el fondo, tenga un buen funcionamiento y tenga mejor disponibilidad de oxígeno. Y este sonido es de las válvulas de escape, ¿ya?, porque la cámara tiene un sistema de seguridad que cuando llega a 30 kilopascales, comienzan las válvulas de escape a funcionar y queda estable la cámara. Siempre, obviamente, que esto es sumamente seguro, pero siempre tiene que haber una persona del área de la salud que esté encargada, que pesquise al paciente, previa evaluación y nunca dejar sola la cámara, por supuesto. Fíjate que el uso y la aplicación de las cámaras hiperbáricas es bastante amplio. Sí. Porque se usa, por ejemplo, en el área de traumatología, para lesiones musculares, para lesiones de tendones, para recuperar esas lesiones que son muy lentas muchas veces, las cámaras hiperbáricas. Sí. En los diabéticos, por ejemplo, también se hubo mucho pie diabético. Inclusive en necrosis también hemos tenido pacientes acá con casos puntuales de necrosis en dedo y la recuperación ha sido increíble. Correcto. O sea, obviamente que no en una sesión. Hay un mínimo de 10 sesiones. Si uno quiere regular cierto tipo, en el fondo, de, ¿cómo se dice?, de dolencias que ha tenido, ahí vamos en el fondo nosotros haciendo una evaluación y son desde 10 hasta 100 cámaras hiperbáricas. Desde 10, claro. Exacto. Depende de la lesión. Y volviendo, y en la cirugía plástica, tú algo nos comentabas ya, pero ¿en qué se utiliza o en qué cirugía plástica se utiliza con más frecuente? La verdad que en todas las cirugías que realiza el doctor acá en la clínica siempre tenemos como indicación hacer una cámara hiperbárica porque el paciente generalmente queda con mucha inflamación, mucho dolor. Y esto es la verdad que inmediatamente posquirúrgico los ingresamos a la cámara y su recuperación es mucho más rápida. Estamos hablando en un día, dos días, la persona se siente muy aliviada. También una pregunta, tú decías posquirúrgico, ¿existe también algún paciente que tenga indicación prequirúrgica de decir quiero mejorar su calidad de piel? Creo que, no sé, te invento, a lo mejor era un paciente fumador, dijeron ya, no puedes fumar durante tanto tiempo pero tengo que recuperar tus tejidos, oxigenarlos más, ¿también podría aplicarse? Sí, está absolutamente indicado y ideal porque acá nos llegan muchos pacientes que efectivamente han dejado, bueno, tienen que dejar de fumar porque en la cirugía, como bien sabe el doctor, no pueden fumar. Entonces esto hay una mejor oxigenación, por ende mejor renovación, mayor disponibilidad de oxígeno, los tejidos están mucho mejor preparados para una cirugía y por ende vas a tener una mejor reparación y un resultado óptimo. Desde el punto de vista técnico práctico, tú decías de 10 hasta 100, depende del caso de lo que se quiera indicar, ¿no? Y los periodos de duración, ¿cuánto dura una sesión? Una sesión de cámara y prepárica, más o menos 60 minutos desde que ingresa hasta que el paciente sale de la cámara. Hay que, como bien digo, hacer una evaluación, se hace una prueba de oído en el fondo para ver que el paciente no tenga ninguna patología de oído, que no tenga epilepsia, que no vaya a tener claustrofobia y miles de cosas, algún tipo de inflamación, por ejemplo, esté usando un resfrido, etc. En el fondo, obviamente que cáncer, infecciones están contraindicadas. ¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo, de alguna patología? Tú algo mencionabas, pero, no sé, claustrofobia, por ejemplo. Sí, sí, o sea, generalmente nosotros hacemos una anamnesia acá cuando estamos con la esquina. La historia clínica del paciente. Sí, la historia clínica de qué se operó, tomamos la presión, cómo ingresa, cómo sale el paciente. En el fondo, esto no es llegar y hacer una cámara hiperbárica, tiene mucho resguardo. No es llegar tampoco y abrir la cámara mientras está en el transcurso de la cámara, porque imagínate las presiones, los líquidos. Es un protocolo, ¿no? Pero, por supuesto, entonces, por eso se hace todo un estudio exhaustivo, sobre todo lo que se pregunta en el protocolo y en el consentimiento. Claustrofobia, patologías de odio son como unas cosas importantes. Hipertensión, entonces ahí uno va controlando, más o menos ya vienen preparados desde la cirugía anterior y tienen una anamnesia por el doctor, por enfermería, y así nos llegan a nosotros. Pero más o menos como eso. No es llegar y hacer una cámara hiperbárica, tiene que ser realizado por profesionales del área de la salud. Idóneos. Y que manejan, en el fondo, todo lo que es la utilización de lo que es cámara hiperbárica. Una tremenda y gran herramienta terapéutica que existe hoy día en Chile y que claramente muchas personas hoy día se pueden ver beneficiadas de esta tremenda herramienta, las cámaras hiperbáricas. Hoy día que hemos conversado junto a Carolina aquí, directamente, desde el epicentro de la clínica La Parra. Absolutamente, aquí estamos, estamos para servir siempre. Gracias Carolina. Nosotros seguimos con más doctores en casa, volvemos a estudios. Nos vemos. Claro, y desde la clínica La Parra, la trajimos en un helicóptero, estaba con nosotros. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Carolina Pizarro, que inicióloga, nos acompaña, jefa de la unidad dermoestética clínica La Parra. Gracias por estar con nosotros. Y agradecimientos también a María Paz Valenzuela. Gracias María Paz por estar hoy día en el programa también. Gracias a ustedes. Bueno, tuvimos una presentación tremenda de lo que es la cámara hiperbárica. ¿Qué más podemos hablar de toda la tecnología? Y todo lo que significa y el aporte, fíjate, para tantos pacientes hoy día que necesitan esto. No solamente desde la cirugía estética, plástica, sino que pasamos por la traumatología, por los pacientes con diabetes, etc. Hay un uso muy grande. Partir preguntando de María Paz, agradeciendo que estés en el programa. Ana, tú hoy día estás haciendo uso de la cámara hiperbárica. Que nos pudieras contar a nosotros, al público, por qué estás hoy día en el tratamiento de cámara hiperbárica. Se me indicó porque yo siendo deportista tuve un accidente el año pasado. Tuve un congelamiento de mi pie. En la montaña. Izquierdo, en la montaña, bajando de la cumbre del Everest. Del Everest, sí. Y desde que llegué, he estado recuperando mi pie. Increíblemente agradecida con la clínica y con el doctor porque significó evitar la amputación de tres de mis dedos. ¿Qué dedos fueron los que fueron? Un, dos y tres. Ya, el primer ortejo, el segundo y el tercero. ¿No aceptó el dedo gordo? Correcto. Para que la gente entienda bien clarito. El segundo y el tercero. Y el tercero eran los tres que venían candidatos a ser amputados. ¿Cómo se veían? Estaban negros. Negros totales. Negros totales, absolutamente. ¿Pensaste en algún minuto que ibas a perder los dedos, tus ortejos? Estuvimos esperando mucho rato y el primer diagnóstico y la primera sugerencia fue hay que amputar antes que esto se avance y se infecte. Que era el problema, que era el problema de los traumatólogos. Claro. En Chile no existe mucha información sobre cómo tratar casos de congelamiento porque no hay. Claro. Y afortunadamente, entonces buscando otra opinión porque yo no podía someterme, psicológicamente no estaba preparada para una amputación nuevamente, apareció esta maravilla con el doctor Vidal diciéndome, cámara hiperbárica, démosle la oportunidad, déjame poder tratar esos dedos. Correcto. Ok. Y es increíble porque he salvado los tres dedos que iban a ser amputados porque este era un problema de tejido, no de hueso. Claro. Tus huesos estaban indemnes, pero tus tejidos blandos estaban totalmente dañados. Sí, y con un trabajo largo y maravilloso y ha sido una experiencia increíble. Entonces, hemos logrado recuperar los tres dedos, ahora los tengo. Yo no creo que están ahí, perfecto. Sí. Pregunta un poquito Carolina, ¿cómo es la terapéutica en este caso? ¿Es todos los días? ¿Cuáles son los tiempos de trabajo? Cuéntanos un poquito más del desarrollo de la terapéutica ahora desde el punto de vista médico. Bueno, todo esto viene con una recomendación desde el doctor, en el fondo hay toda una evaluación previa. O sea, depende de lo que se va a tratar en este caso, la señora María Paz fue algo sumamente puntual y dio un resultado maravilloso. Ahí fueron claramente más de 10 sesiones, ¿ya? Pero en casos de posquirúrgicos, desde 5, de 10 en adelante, siempre uno a mayor cantidad de sesiones va a ver un mejor resultado. O sea, puede nacerse inclusive dos veces al día, por cinco días o todos los días. O sea, no tiene en ese sentido ninguna contraindicación. Ya a menos que haya uno que tenga toxicidad, o sea, tenga alguna toxicidad al oxígeno o algún tema como puntual. Que en el fondo por eso es que siempre esto es con indicación médica. Pero se lo puede hacer perfectamente todos los días y ojalá un mínimo de 10 sesiones. El tratamiento para contextualizar, para las personas que están viendo en las cámaras que vimos en la nota. Exacto. En esas mismas cámaras que tú presenciaste estás trabajando. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, en este tema, claro, uno de los grandes fantasmas en esto y los grandes peligros justamente es la infección. Porque teniendo infección, esta infección puede pasar al hueso. Hablamos de una osteomielitis. Significa ahí directamente amputación porque el hueso cuando se infecta es de muy difícil tratamiento, muy complejo. Sí, la verdad es que está, bueno, una de las indicaciones que tiene y tiene mucha evidencia científica es el tema del pie diabético. Claro. Necrosis también. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando uno requiere recuperación hay muy poco oxígeno y para recuperar el tejido necesitamos oxígeno. Entonces, por eso está muy bien indicado lo que es la cámara hiperbárica en este caso. Y por ende la recuperación. Bueno, sobre todo en infecciones, también está recomendado, sobre todo en este tipo de bacterias que son anaeróbicas o que no tienen oxígeno. Entonces, inyectamos más oxígeno. Le ponen oxígeno y mueren porque no es su hábitat. Exacto, se recupera rápidamente y el tejido por ende se recupera y hay más, como se dice, todos los factores de crecimiento y por ende recuperación del tejido tisular. Camarí Perbarica, un tremendo tema y muy agradecido por toda la información que nos diste, Carolina. Muy agradecido, María Paz, por supuesto, por tu testimonio. Me alegra mucho que estés recuperando. Fue un gran desafío. Yo en algún momento hablamos sobre este gran logro que hiciste al coronar la Cumbre León. Fue muy fuerte con tu hija, ¿estoy bien? Correcto, sí. ¿No es cierto? Que subiste y también felicitaciones por esa gran proeza como mujer, como chilena y como deportista. Muchas gracias. Esta es, digamos, la otra parte, la otra cara de la moneda, la de la paciencia. Y quería nada más que decir algo que me parece súper importante. Una cosa es la cámara hiperbárica y todo el beneficio que se da. Pero el grupo humano que trabaja ahí en las cámaras hiperbáricas, porque uno no se mete solo, eso es indefensable. Y de lujo. Es increíble, porque yo llevo ahí yendo mucho tiempo. Es de nuestra casa ella. Y ha sido un equipo de profesionales maravilloso. Así que mi agradecimiento a todos ellos. Y la medicina y la buena salud se construyen desde los equipos profesionales, los equipos humanos, la tecnología es un complemento. Súper importante. Donde los médicos, el equipo médico en general, quinesió, los nutricionistas, etc. Es como un equipo, la verdad. Qué bonito. Bonita experiencia. Multidisciplinar. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Saludos especiales entonces a Clínica La Barba, que nos ha permitido hoy día mostrar este adelanto, esto que existe en Chile, cámaras hiperbáricas. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias. Gracias.